... ... ... ... ... ... Ayer de un joven en el metro de Madrid que iba a una manifestación contra el racismo ... ...de cuatro mil incidentes xenófobos al año Nuestro más enérgico rechazo a cualquier grupo fascista y neonazista. Bajo el lema contra la xenofobia y por la convivencia, cientos de ciudadanos se manifiestan al de los hechos de corte racista acadecidos en los últimos días y que cristalizaron con la muerte de un joven hace dos semanas. Paradójicamente, víctima y verdugo eran en español. Víctimas, aunque las autoridades se mostraron preocupadas por una situación que se repite. Yo creo que nosotros humildemente tenemos que reconocer que fue un error que no lo denunciáramos nosotros. Son imágenes aparecidas esta semana que inclinaron a la comunidad de inmigrantes de Madrid. Vigilantes del metro de Madrid protagonizaron golpizas contra latinoamericanos esta semana. Estoy diciendo, ahora no sé lo que pasó, iba borracho y punto. Un informe sobre racismo y xenofobia en España. Pero si en España no hay racismo. Y el primer extranjero que diga que en España hay racismo que se vuelva su tierra. Bueno, como ven, es un tema muy difícil de presentar y más difícil de hacer humor con él porque los racistas no nos causan ni puñetera gracia. Y los xenófobos tampoco. Es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas, seguirá existiendo. Porque todos ustedes y 62 millones de amigas están escuchando ahora. Porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el evangelio. La última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados y... Con el periódico se da así. Yo a ti. Disculpa, es que aquí hay un error tremendo. Mira, que yo he pagado un billete normal. Y es que aquí me habéis puesto con... Moros. ¿Qué sensación más rara siente en el estómago? ¿Tú sientes lo mismo cuando estás entre españoles? ¿Puedes saber a dónde coño vas? A tirar la basura tal y como me pidió a gritos hace cinco minutos. Pues ya llega cinco minutos tarde. ¿Qué pasa? ¿Que te lo tengo que decir en tu idioma? A ver, indio a correr a tirar basura. Si no, postre blanco. Coge las pelotas. Las mete en la batidora. Esta noche... Están... Nominados para el premio al mejor guión... Los siguientes productos. Un señor me confundió... Aida. Telecinco. Le dije que se había equivocado y le colgué. Creo que soy heterosexual. ¿Qué es eso? Lo que yo te digo, maricón. Está hecho con todo nuestro cariño y nos encantaría... Sí, nos encantaría que no tirase a la basura, coño. Lo que le faltaba era el niño negro y guachupín. Mira, 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 María Inmaculada. Mira, mira, mira. Para que se vea por ahí que el niño es un niño de bien. Mira qué cosa más linda. Esta pegatinita para el coche. Bebé español a bordo. ¿Desde cuándo le interesan a usted los niños del Sáhara? Ay, machupicho. A mí los niños del Sáhara me dan igual. Si son pobres que ventan relojes de arena que tienen muchas. Joder, machupicho. Eres feo a dolor. Oiga, oiga, y en la parte del pasado, ¿eh? ¿Me podría usted llevar ahí con Don Pelayo a tirar unas piedrecitas a los moros? No. ¡Te había pedido un café! ¿Qué pasa? Que si no viene en grano encima de una burra, ¿no lo reconoces? Y la bomba la tengo yo aquí en la mochila. Hostia, la bomba, ¿es verdad? ¿Qué hacemos con ella? A ver, a ver, tranquilidad. Señorita, ¿hemos pasado ya a España? Vea, pues ahora, la tiramos por la ventanilla y a Tomás por culo. No, vamos a ver, esto igual le funciona a usted a América, que son mañoños. Pero esto es España. Y aquí, si te pegan y llegas a tu casa llorando tu padre, te vuelve a zurrar. Mira, Luis, yo no pienso quedarme de brezos cruzados viendo como un moro de rama sangre española. Sujetarlo. Y si es preciso, a palos, como si esto fuera la reconquista. No me has convencido. Machupicho trabajará en Nochebuena. ¿Qué? Si trabaja Papá Noel, que es blanco y jubilado, ¿no va a trabajar un indio de 30 años? ¡Hombre! Y para que no sufra más, el ganador es... Aida. De irme, quería darle este presente. Lo tejieron los Gualito y Merigloria para darle las gracias. Hostia, qué feo. Es gordito. Para trapos irá bien. Joder, Mauricio. Veo que sigues con los mismos chistes de cuando saliste en el semáforo. Aida, los humoristas, tenemos dos reglas. Una, no cambies un chiste que funciona. Dos, nunca cambies un chiste si es chistoso. No cambies un chiste que funciona. No cambies un chiste que funciona. No cambies un chiste que funciona. ¡Suscríbete! ¡Venga! Es que no tienes ni verdad, coño.